Tema número 8. La misión. La misión que responde a la pregunta, ¿Quiénes somos? La misión es la razón de ser de la institución. Expone una realidad, expresa cómo nos ven, expresa los propósitos o tareas primordiales del instituto. Es el medio que conduce al logro de la visión. Se da un valor fundamental a aquello que nos hace especiales en la forma de creación de valor para los estudiantes. Para redactar la misión, se recomienda una redacción breve y una declaración de actitud y puntos de vista. Despierta emociones y sentimientos positivos. Es inspiradora. Produce la impresión de éxito, tiene rumbo y vale la pena invertir tiempo y recursos. ¿Cuáles son los componentes de la declaración de la misión? Para redactar la misión, se puede considerar los componentes más relevantes. Los clientes, que son los estudiantes. ¿A quiénes se sirve? El servicio que se ofrece. La tecnología utilizada para ofrecer el bien. Filosofía, como valores, aspiraciones o prioridades. Interés por los empleados, como lo es el personal de la institución que es un activo muy valioso. En conclusión, la misión tiene un sentido de contenido porque facilita el espíritu de identidad y un sentido práctico porque es el punto de partida para el control y evaluación de resultados.